En estos cuatro años, el Gobierno, en poco más de cuatro años, ha gestionado el compromiso de construcción de 19 barcos, lo cual nos lleva a cifras de los mejores años de carga de trabajo, los del Gobierno de Rodríguez Zapatero, que en siete años consiguió contrato para construir 15 barcos. Y esta es la línea que, insisto, debe continuarse y reforzarse, porque, como pueden comprender a la vista de los datos de desempleo, queda mucho camino por recorrer, y en esa lucha contra el desempleo de la Bahía de Cádiz, los astilleros son nuestro principal arma. Y, como principal arma que son, queremos plantear una pequeña enmienda a la proposición planteada, concretamente al apartado 2 de las peticiones de la propuesta, en la que se habla de exigir la máxima eficacia en las gestiones por la dirección de Navante y el propio Gobierno para que quitaricen en nueva carga de trabajo, introduciendo como criterio principal de actuación la rentabilidad social de la actividad y no solo su rentabilidad económica. Ante lo cual, como digo, planteamos un texto alternativo para realizar matizaciones que venimos hablando con el grupo proponente. En primer lugar, para recordar, como digo, que las gestiones se vienen realizando y que, aunque queremos más, y es justo que haya más, hay que recordar que existe un plan industrial que se está trabajando en el siguiente y que hay proyecto y planificación que se viene reflejando en esa consecución de carga de trabajo. Y, en segundo lugar, para matizar que rentabilidad social y económica deben ir de la mano, y en estos tiempos también la medioambiental. La medioambiental, por razones evidentes, la social, lo hemos dicho, por la lucha contra el desempleo. Y la económica, porque las empresas públicas deben presentar cuentas equilibradas para entrar en riesgo de cierre, como ocurrió en el año 2003, en el que Europa exigió la devolución de ayudas estatales a los astilleros que se consideraron ilegales. Entonces no eran cuenta equilibrada y tuvo que ser el presidente Rodríguez Zapatero, cuando llegó en 2004, quien encontrara soluciones.